Muy bien chicos, buenos días, vamos a empezar el día de hoy en nuestra clase de personal social, o vamos a continuar en todo caso, ¿no? Muy bien, entonces para ello vamos a listar nuestro cuadernito porque vamos a copiar. Primero vamos a observar, a ver, atención please. ¿Qué observo en esta imagen? A ver, ¿qué podemos observar? A ver, digamos, claro, un papá, una mamá, un niño y una niña, ¿no? Entonces ellos son una familia, efectivamente, es una familia, una familia que no solamente comparte una mesa, una familia que comparte sentimientos, que comparte responsabilidades, como la que tenemos nosotros en nuestra casa, ¿no? Con nuestras respectivas familias, ¿sí? Una familia es importante dentro de una sociedad, ya que es una parte fundamental de ella. Si no hubiera la familia, la sociedad no podría crecer, ¿sí? No solo en población, sino económicamente. ¿Por qué, mis? Porque el papá y la mamá trabajan, ¿verdad? Cumplen con las obligaciones en sus trabajos y esa red, ¿se acuerdan que les hablé del trabajo? Y esa remuneración hace que cumpla el papá y la mamá con todas las necesidades que tiene una familia, ¿sí? Entonces, en hoy día vamos a empezar hablando de lo que es una familia, ¿sí? Recordamos que hablar de familia no solamente es que esté papá, mamá e hijos, ¿no? Tenemos diferentes tipos de familia, ¿sí? Algunas muy pequeñas, algunas muy grandes, algunas que de repente faltan algún miembro de la familia, ¿sí? Pero vamos a ir parte por parte y hoy día vamos a comenzar simplemente con lo que es una familia. Y voy a saber que la familia es la célula fundamental de la sociedad y el Estado. ¿Por qué mi sociedad? Porque es donde tú estás viviendo. ¿Por qué el Estado? Porque todo ese grupo de familias forman parte del Perú, en este caso. ¿No? Cada familia contribuye de una u otra manera con el Estado. Por ejemplo, si mamá y papá trabajan, ellos tienen que pagar una parte de su sueldo a su seguro y otra parte a lo que viene a pagar los servicios que tenemos, ¿no? El agua, la luz, el teléfono, ¿no? Entonces, así también la familia contribuye con el Estado en este caso. Muy bien. Ahora, las familias también son los miembros de la familia, están unidos por vínculos de sangre, ¿no? Se dice que nosotros tenemos un tipo de sangre, que te llamo así, ¿no? Por papá, por la mamá, ¿no? Por ejemplo, nuestros primos, nuestros primos hermanos, nuestros primos lejanos, son parte de nuestra familia. Pero aquí hay algo muy importante, porque una familia no solamente está destinada a vínculos de sangre, una familia también está destinada a vínculos de amor, de cariño, de protección, ¿sí? Entonces, importante en la familia saber que es fundamental para la sociedad y por ende para el Estado, ¿sí? Recuerda que contribuye al desarrollo de todo el Perú. Es también importante saber que los miembros de la familia están unidos por un vínculo de sangre. ¿Qué quiere decir? O sea, de papá a hijo, de hijo a nieto, de nieto a bisnieto, y así continuamos, continuamos, continuamos. Otra parte fundamental de la familia, como ya te nombré, es que las familias están unidas por un cariño, por un sentimiento, por una responsabilidad. La familia tiene que ser responsable, los padres, los hijos, cuando, por ejemplo, en estos momentos que estamos en esta cuarentena, ¿no? Nos hemos visto obligados, no obligados, sino nos hemos visto con la necesidad de contar, ¿no? Que a tiempo que de repente algunos de nosotros no vamos a visitarnos a los abuelitos por esta cuarentena, ¿no? Entonces, la familia es parte importante de nosotros, de todos los seres humanos, ¿no? Como te dije, en estos momentos no podemos visitarnos a los abuelitos o a un familiar que está lejos, ¿no? por esta pandemia. Pero date cuenta que en estos momentos estás con tu familia, estás con tu papá, con tu mamá, de repente papá y mamá trabajaban todos los días, o papá trabajaba mucho, o papá tenía que tener que tenerse alentar a casa, pero ahora está en tu casa, estás con tu papá, con tu mamá, de una u otra manera estás pasando. Ahora tu papá y la mamá es fundamental en tu estudio, te están ayudando, te están apoyando. Como dijo Miss Estefani, somos una familia, y la familia estamos para ayudarnos, ¿no? En estos momentos que estamos a la distancia, ahora estamos apoyándonos mutuamente, ¿no? Entonces, el día de hoy estamos hablando del tema de la familia. Muy bien. ¿Y cómo se va a formar una familia? La familia se va a formar primero por dos personas, hombre y mujer. ¿Qué va a pasar con estas personas? Se van a conocer. ¿Dónde se conocen? Se pueden conocer en el trabajo, por amigos comunes, en una salida, ¿no? Existen miles de maneras que, por ejemplo, papá y mamá se han podido conocer, ¿sí? ¿Qué pasa? Después que ellos se conocen, ¿qué va a pasar? Se van a enamorar, ¿no? Eso no quiere decir que pasen todas las reglas, en todas, cuando una persona conoce a otra, no quiere decir que se van a enamorar, ¿no? Sino que sucede cuando hay cariño, hay afecto, hay similitud en su manera de tratarse, en sus amigos comunes, existe mucha variedad del sentido de querer a alguien, ¿no? Hay un cariño especial, muy diferente a lo que sentimos por nuestros amigos. Es un cariño muy diferente a lo que sentimos por papá y por mamá. Son sentimientos muy diferentes, son amores muy diferentes, ¿verdad? Entonces, cuando esta pareja siente un cariño muy especial por la otra, llegan a sentir un sentimiento que es el amor, ¿sí? Recuerda que hay diferentes tipos de amor, depende de la persona con la que nos relacionamos en este caso. ¿Qué pasa luego que se enamoran? Bueno, después de enamorarse, se van a casar, ¿no? Es cierto que no todas las familias se conocen, perdón, es cierto que no todas las familias se casan, ¿sí? Pero un porcentaje se podría decir que sí se destina al matrimonio. Otras personas no se casan pero conviven juntos, tiene que decir que viven en una misma casa, su papá, su mamá y los hijos, ¿no? No se han casado pero hay una convivencia y ya es parte de una familia. ¿Sí? Luego de que se han casado, pues el hombre y la mujer deciden la cantidad de hijos que quieren tener. Date cuenta que en una sociedad que la vivimos ahora con todo lo que pasa al momento es que ahora, ¿no? Las personas deciden o la familia que se ha conformado por papá y mamá es la que decide cuántos hijos tener en este momento. Sí, date cuenta que la capacidad que tenemos, que los papás decidimos tener por nuestros niños, tiene que tener desde que ver lo económico. ¿Por qué, Miss? Porque es importante que nosotros como padres, como adultos, le demos a nuestros hijos lo que él necesite para vivir. Alimentación, recreación, vestimenta, salud, lo principal, ¿no? Entonces, a la medida de nuestras posibilidades dentro de nuestro trabajo, es que la familia decide cuántos hijos tener. ¿Sí? Es importante contar con eso. ¿Sí? Por ejemplo, esta familia tiene tres pequeños, tres niños, ¿no? Dos hombrecitos y una mujercita. Es parte de una familia formar y tener hijos, ¿no? También parte, es una parte, es una función que tiene la familia. ¿Sí? Entonces, recordemos que hoy día hemos visto cómo se forma una familia, qué es la familia, también estamos bien. Y recordemos que la primero se van a conocer, se van a enamorar, deciden casarse, como ya te he dicho, no todas las parejas se casan, sino también a veces conviven, ¿sí? Y finalmente deciden la cantidad de hijos que desean tener. Recuerda que es importante que una familia te proteja, te cuide, ¿no? Que tenga las posibilidades de mantener a los hijos que con su trabajo pueda hacerlo, ¿no? Muy bien, chicos, entonces, hemos trabajado el día de hoy lo que viene a ser la familia. Estamos empezando lo que es la familia, ¿sí? La próxima clase vamos a continuar. Tienes un pequeño texto para que puedas copiarlo en tu cuaderno y de tarea me vas a pegar una foto familiar, ¿sí? Cuando digo la foto familiar es con quién vives en estos momentos en tu casa. Si vives con papá, con mamá, obviamente con papá, obviamente con abuelitos, ¿no? Entonces, es lo que quiero hacer, tu familia. ¿Por qué, mis? Porque en la siguiente clase vamos a conocer un poquito más sobre la familia. ¿Sí, chicos? Muy bien, muy agradecidos por su atención y nos vemos hasta la próxima clase. ¡Suscríbete!